Nosotros entendemos que es netamente una competencia de la provincia de Buenos Aires. Después hay otra cuestión que es el acceso a los medicamentos, que también es una cuestión de salud. Entendemos que también es competencia de la provincia de Buenos Aires, porque aquí en nuestra provincia la farmacia no es un comercio, sino un servicio de utilidad pública para favorecer, como dije anteriormente, el acceso al medicamento y servicios farmacéuticos a todos los bonaerenses. Así que veíamos claramente que eran competencias de la provincia de Buenos Aires y ahora precisamente lo que la empresa quiere es que sea competencia de nación, porque la ley nacional, por la desregulación de los años 90, la favorece, porque permite ser propietarios de farmacias o sociedades anónimas en nuestra provincia. Porque evidentemente, que yo sepa, bueno, Quintana no es de profesión farmacéutica y claramente, más que los intereses, me parece que socaba este fallo, lo que es la autonomía de la provincia de Buenos Aires, la competencia que tiene la legislatura para establecer quiénes ejercen la profesión y cómo le ejercen la profesión. Claro. Esto es lo que se está dirimiendo y bueno, claramente, como Rosencrantz y Rosati por los vínculos por la empresa fueron recusados en aquel momento, hace unos pocos meses se hizo un sorteo en la corte para reemplazar a estos jueces y bueno, ha salido sorteado el doctor Irursun y la doctora Sotero de Corrientes, que ya tienen desde marzo el expediente para poder fallar junto con los otros tres jueces. Claro. ¿Y ustedes sospechan que Irursun, que fue sorteado, que salió sorteado, podría llegar a votar a favor de Farmacity o en favor de la postura que tiene Farmacity? No, nosotros claramente no tenemos, digamos, indicios de cómo pueden ser los votos de los magistrados. Sí nos llamó la atención que en el mes de marzo, después de casi un año de inactividad del Poder Judicial, se vuelva a mover, así que entendemos que esto está próximo, digamos, a resolverse. Gracias por ver el video.